La verdad que es muy importante para nosotros como gestión empezar a generar más herramientas para que el vecino y la vecina puedan realizar los trámites pertinentes al municipio, como en este caso la renovación de licencia de conducir. Aquí en la nueva terminal de ómnibus de la intersección de Avenida Islas Malvinas y Maglin va a funcionar todos los días hábiles, de lunes a viernes, de 7.30 a 11.30 en principio, una nueva oficina de carnet para renovar licencias de carnet personal de cada uno de nuestros contribuyentes. La verdad que es muy importante porque venimos tratando de aliviar la situación particular que se dio por cuatro meses de no renovar licencias producto de la pandemia y se fue postergando el vencimiento y lógicamente ahora se genera una aglomeración de renovación. En este caso, aquí en la terminal de ómnibus, sumamos un servicio más del municipio para que el vecino, en forma cómoda, como ustedes pueden observar, con espacio y hoy día no tenemos actividad de transporte de larga distancia, entonces los vecinos pueden acercarse en principio por orden de llegada de 7.30 a 11.30 de lunes a viernes. Luego, a medida que vayamos observando y monitoreando el funcionamiento del servicio, se irán tomando los recaudos para o ampliar los horarios o establecer los turnos de aglomeración y a partir de allí vamos a ir perfeccionando este servicio que está vigente a partir del propio martes que viene para todos los vecinos y vecinas de la Ciudad Resistencia. Hoy ya está funcionando, ya si alguno quiere renovar el sistema está conectado, pero esperemos que la semana que viene vaya tomando cuerpo. Y la verdad que estamos muy contentos, agradecemos muchísimo el trabajo de la Secretaría de Gobierno a cargo del secretario Hugo Acevedo que trabajó en poder adquirir los equipamientos, estos son equipos que también requieren su tiempo de gestión y se hizo en tiempo récord para poder lograr que hoy esté funcionando. Realmente a través de la múltiple colaboración y la participación y el compromiso que hemos tenido de las distintas áreas, del área de la Secretaría de Gobierno como también de lo que es el área de Economía y distintos proveedores que han hecho posible que hoy nosotros podamos estar inaugurando en tiempo récord esta oficina y brindar de esta forma un servicio más a todos los vecinos de la zona sur de Resistencia es algo que nos llena de orgullo, tendríamos que decirlo, porque es una demanda que tiene muchísimo tiempo y más en estos últimos meses debido a la situación de pandemia, bueno, a lo que fue de público conocimiento, la aglomeración de los vecinos para poder llevar adelante su trámite nuevo para obtener el carnet de conductor como también para las distintas renovaciones, esto hace que el municipio cuente con tres lugares en donde se pueden llevar adelante este tipo de trámites, básicamente lo que es la oficina aquí de la terminal va a ser para renovaciones de carnet particular, tanto de auto como de motos, pero esto realmente va a descomprimir muchísimo la demanda de la zona sur, es lo que estábamos buscando y de la misma manera vamos a seguir avanzando y vamos a seguir trabajando para poder extender los servicios que tiene el municipio, no solo con el tema del carnet de conductor, sino con todo lo que tenga que ver con habilitaciones, todo lo que tenga que ver con los pagos de impuestos y los distintos tipos de servicios en otras áreas de resistencia y como bien lo dijo el intendente, brindar mayor y mejor servicio para que los vecinos, más en esta situación particular que estamos viviendo, se muevan lo menos posible de su área cotidiana donde llevan adelante las actividades.